Me atormentó la soledad No puedo ya quedarme en pie Escucharás tus lágrimas Desde cualquier parte donde estés No puedo ya quedarme en pie No puedo caminar Me tomaré un tiempo para descansar Estoy mal aunque todo parezca estar bien Tengo muchas ganas pero me duelen los pies Este bosque es tan grande que no parece terminar Si este es un sueño ya quiero despertar La tormento, la soledad No puedo ya quedarme en pie Escucharás tus lágrimas Desde cualquier parte donde estés Parte donde estés Sufrirás lo que sufrí Disfrutaré verte llorar Gracias a que solo me fui No volveré a llorar por ti Siento que estoy perdiendo La noción del tiempo Y que caeré en un abismo de dolor No sé qué hacer Porque estoy perdiendo la razón Buscando una explicación Para esta situación Para esta situación No fue un error Fue una obsesión Que me llevó Que me llevó a la destrucción De aquel amor Que algún día sentí por ti No quiero estar Perdiendo el tiempo Perdiendo el tiempo Por un amor Que no existió Ya me cansé No sé qué hacer Por culpa de un amor No Que no existió No fue real Y que me destruyó Ya me cansé No sé qué hacer Por culpa de un amor No Que no existió No fue real Y que me destruyó Ya me cansé No sé qué hacer Por culpa de un amor No Que no existió No fue real Y que me destruyó Es tu vida Es tu vida Ya lo sé Pero eso a mí me importa No importa Oh sí Mira a tu alrededor Todas esas cosas malas Que hay Que no existió No sé qué hacer No sé qué Es tu vida, ya lo sé, pero eso a mí me importa, oh sí. Mira a tu alrededor, todas esas cosas malas que hay. I see you, you see yourself, you see some, you see some, that you think about me. The sharing is your life. Mira tu vida, es una mierda. Todas las cosas que me dijiste. Mira tu vida, es una mierda. Todas las cosas que me dijiste. Todas las cosas malas que hay, es una mierda. Mira lo que vas a hacer, porque eso ya no me importa, oh sí. Tú ya sabes qué hacer para esta porquería que hay. I see you, you see yourself, you see some, that you think about me. The sharing is your life. Mira tu vida, es una mierda. Las cosas malas que hay, es una mierda. Todas las cosas que me dijiste. Cuentas cosas malas que hay, es una mierda. Mira tu vida, es una mierda. Las cosas malas que hay, es una mierda. Todas las cosas que me dijiste. Cuentas cosas malas que hay, es una mierda. Mira tu vida es una mierda Todas las cosas que me dijiste Mira tu vida es una mierda Todas las cosas que me dijiste Todas las cosas que me dijiste Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No encuentras el camino que te llegue al olvido de que el pasado crees. Y buscas ayuda en las calles de los dulces. Pretendiendo que alguien cubra todo lo que hiciste ayer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora estás pagando por todo lo que hiciste. Mucho daño a todos aquellos que te amaron. Ahora andas como un perro sarnoso por las calles. Buscando algo de comida y dinero para ti. Tienes una vida cruel por todo lo que hiciste. Mucho daño a tu familia. Ahora estás pagando por todo lo que hiciste ayer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién será? ¿Quién será el imbécil que se corta las penas para sangrar? Sangrar un dolor ajeno que con él no va, que con él no va ¿Quién será el imbécil que no deja de llorar? ¿Quién será contra el suelo y no quiere empezar? ¿Dónde está? Que salga ya, que dé la cara que le van a dar Por huevo, marita huevo que no acepta como nació Solo quiere atención cuando la necesita Prefiere llorar en vez de reír y que las cosas le saltan mal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!